Hola, hoy en este video de Asesores en la Red, te enseñaremos a hacer la portabilidad de tu número a un plan pospago desde mi Claro Web. Es muy fácil. Lo primero que debes hacer es ingresar a www.claro.com.co y dar clic en el botón Tienda. Dirígete a la sección Servicios Móviles, que se encuentra en la parte superior derecha y elige la opción Pospago. Haz clic en el botón Cámbiate con tu mismo número. A continuación verás diferentes opciones de los planes que puedes contratar. Selecciona el de tu preferencia. Ahora, agrégalo a tu carrito que se encuentra en la parte superior derecha. Automáticamente aparecerá el detalle de la compra que vas a realizar. Verifícalo y selecciona Comprar. Inicia sesión con tu usuario y contraseña. Es el mismo de App mi Claro. Si aún no estás registrado, da clic en la opción Regístrate. Una vez hayas ingresado, llena el formulario, elige el modo de envío de tu SIM card e indica la persona que la recibirá. Si deseas cambiar la fecha de tu portabilidad, da clic en el calendario. Acepta términos y condiciones y selecciona Continuar. Selecciona el método de validación de identidad que prefieras para recibir el código de seguridad. Digítalo y da clic en Continuar. Luego, te enviaremos un código de confirmación a la línea en la que deseas hacer la portabilidad. Escríbelo y revisa tu contrato. Ahora, acepta términos y condiciones y da clic en Continuar. Por último, verás el resumen de tu transacción. ¡Y listo! Ahora espera el resultado de tu solicitud y disfruta de todos nuestros beneficios.